¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 250 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, en esta ocasión continuamos con el combate de Yuta e Itadori contra Sukuna, donde finalmente se nos demostrará el potencial del dominio de Yuta, además de que Itadori sigue peleando con todo lo que tiene, algo que sin duda alguna es impresionante. Y finalmente observamos que Sukuna comienza a verse presionado. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 250 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 22. De esta manera, precisamente, el episodio comienza con la explicación del dominio de Yuta. Mientras se nos dice la frase, el funcionamiento de este dominio especial es... Amor Mutuo y Verdadero de Okutsu Yuta le permite seleccionar una técnica guardada que ya haya copiado en el pasado, y convertirla en el golpe seguro de su dominio. Cada una de las katanas del dominio de Okutsu tienen una técnica guardada dentro de ella, solamente él puede usar sus efectos. Sin embargo, estas están repartidas de manera aleatoria, y ni siquiera él sabía qué técnica tiene cada katana hasta que la sostenga en sus manos. Una vez la use, se desvanecerá, y no tiene límite para la cantidad de katanas que puede utilizar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esta es la presentación del dominio de Yuta, y tiene varios aspectos interesantes. De primera instancia, parece ser que él puede elegir el golpe seguro que desee. Es decir, de acuerdo a su oponente, puede elegir la técnica maldita que más le afecte a su rival. De esta manera, como se nos mencionó antes, al parecer el golpe seguro de este dominio es directamente la técnica de Ángel, la cual es un counter directo de su cuna. Pero además, como se nos confirma, al parecer cada una de las katanas que se encuentran en el dominio representan una técnica maldita. Aunque el handicap más resaltante de este dominio es que al parecer Yuta no puede saber cuál es la técnica maldita que hay en esas katanas, hasta el momento en el que toma una de ellas. Por lo que podríamos decir que la suerte es bastante importante en este dominio, dependiendo de qué tipo de técnica obtenga Yuta. Directamente, esto es muy extraño, ya que evita que Yuta utilice las técnicas más poderosas o en el orden que él desee, por lo que la estrategia de combate en el dominio se pierde bastante. Obviamente, a cambio, puedes obtener una especie de ataque sorpresa, ya que tu estrategia no puede ser leída por el oponente, porque ni siquiera tú sabes cuál es la siguiente técnica que usarás. Ya con esta explicación, honestamente, a pesar de este punto aleatorio, sí me parece que el dominio de Yuta es bastante poderoso, ya que sí, también se nos comenta, que puede seguir utilizando las katanas de forma ilimitada. A pesar de que éstas desaparezcan, él puede utilizarlas una y otra vez si la suerte lo acompaña. Pero bueno, ahora sí, ya una vez dejado en claro todo acerca del dominio de Yuta, reanudamos el combate, observando cómo Yuta lanza a Rika a un ataque, mientras que ésta parece dividirse y comenzar a rodear a su cuna. A lo que también Itadori no pierde el tiempo y empieza a hacer contacto directo contra su cuna, a lo que éste bloquea sus golpes. Pero justamente como se nos comentó en el capítulo anterior, cada golpe de Itadori es fundamental para afectar a su cuna, y observamos la reacción de éste, el cual nota claramente lo que está pasando. Además de que también la Rika completa aparece ahora sí desde el cielo para intentar golpear a su cuna, aunque éste puede reaccionar al golpe y esquivarlo. De esta manera, antes de que su cuna pueda reaccionar, se percata que ha recibido un duro impacto en la espalda, mientras que menciona que al parecer ésta fue creada por los chiquigamis de Rika de un principio. Mientras dice, una técnica que crea una barrera impenetrable alrededor de sus chiquigamis. Así es, al parecer básicamente esta técnica consta de un refuerzo para tus chiquigamis, creando una barrera alrededor. Supongo que el objetivo principal de la técnica es proteger a Rika lo más posible, y honestamente si Rika va a estar peleando contigo en el campo de batalla, creo que esta técnica tiene muchísimo sentido. De cualquier manera, una vez que la técnica impacta en su cuna, observamos como Yuta comienza su ataque desde el cielo, mientras que precisamente utiliza ahora la técnica de Takakouro para manipular el cielo y moverlo a su voluntad, a lo que simplemente su cuna lo observa con una sonrisa, mientras comienza a analizar poco a poco la situación y dice, en mi estado actual debido a mi batalla contra Satoru Goujo, aún no puedo usar mi dominio, y mi técnica inversa es cada vez menos efectiva. Ahora mismo mi cantidad de energía maldita es probablemente la misma que la de este mocoso poseído, y tampoco puedo ampliar el objetivo de desmantelar y usar el corte que parte el mundo, porque estoy ocupado manteniendo la canasta hueca de mimbre, además. Y bueno, precisamente antes de que pueda continuar con su análisis, ahora observamos una de las escenas más gods de este episodio, ya que se nos muestra como Rika sujeta a Itadori como una especie de proyectil, y después lo lanza directamente contra su cuna, algo que es sencillamente espectacular, además de que también nos demuestra como Rika ahora sigue las órdenes de Yuta con mucho mayor claridad, ya que antes era muy difícil ver a Rika trabajar con otras personas, pero en este caso incluso está usando a Itadori. De cualquier manera observamos como Yuta continúa con su ataque, que mueve el espacio para tratar de impactar a su cuna una vez más, mientras que Itadori también impacta con su proyectil, algo que su cuna tiene que detener con ambos brazos, ya que sí, algo que hay que recordar es que como él lo dice, para mantener la canasta hueca de mimbre, él tiene atrapado dos de sus brazos y la boca que tenía en el estómago, por lo que ahora su cuna solo tiene dos brazos para pelear. De cualquier manera, ahora sí su cuna nos explica qué es lo que está haciendo Itadori, ya que menciona este mocoso. Sus golpes están teniendo el mismo efecto que tenían los de ese espíritu maldito de cara parchada. Así es, en este momento se nos confirma una vez más, que de alguna manera Itadori está impactando el alma de su cuna, tal como anteriormente lo hacía Mahito. Y bueno, claramente gracias a esta situación, se nos viene a la mente la comparación que siempre se hizo entre Mahito e Itadori, y que incluso llegaban a decir que ellos serán lo mismo. Pues básicamente en este punto, el paralelismo llega a cumplirse. Pero bueno, continuando con la explicación de su cuna, ahora observamos como dice, Percibe el borde entre mi alma y la de Fushiguro Megumi, golpea justo ahí. Está logrando despertar su alma, la cual había logrado sumergir gracias al baño. Interrumpe la sincronización entre mi cuerpo y el de Fushiguro Megumi. Cada vez que el mocoso me ataca, mi energía maldita disminuye, y el control sobre este cuerpo se debilita. Intenta desgastarme para que ya no pueda mantener la canasta hueca de mimbre. Es bastante riesgoso para él, pero está corriendo el riesgo. Imagino que tras obligarme a deshacer la canasta hueca de mimbre, su plan es usar la técnica maldita de Ángel Escalera de Jacob, para destruir los objetos malditos dentro de Fushiguro Megumi. Observando como precisamente, Itadori empieza a hacer una especie de llave en uno de los brazos de su cuna. Aunque tal como su cuna lo menciona, esto es muy peligroso, ya que hacer contacto directo con él, podría provocar que seas terriblemente cortado. De cualquier manera, de acuerdo a la explicación de su cuna, no estoy muy seguro de que esto pueda considerarse la técnica maldita de Itadori, ya que él simplemente está golpeando en la intersección de las almas de Fushiguro Megumi y de su cuna. Algo que ya había aprendido anteriormente, y simplemente lo está poniendo en práctica, ya que se nos explicó que Itadori pudo reconocer el contorno del alma, gracias a que su cuna estaba en su interior. Es decir, directamente esta sería una habilidad especial de Itadori, algo así como la técnica inversa o algo por el estilo, pero directamente dudo mucho que podamos considerarla como una técnica maldita, al menos por lo que se nos ha mencionado en este punto. Por otro lado, un aspecto muy importante a considerar es el análisis anterior de su cuna. Es decir, que se nos confirma que la batalla con Satoru Goujo lo dejó extremadamente desgastado, al borde de perder prácticamente la mitad de su energía maldita. Aunque probablemente fue incluso más, ya que hay que recordar que este se ha estado recuperando poco a poco. Pero para este punto directamente, se equipara a la energía maldita de Yuta, que anteriormente se había confirmado que tenía la mitad de la energía maldita de su cuna. Por otro lado, otra cosa que me llamó muchísimo la atención, es que en este punto, su cuna nos confirma que al parecer, si requiere de dos manos y una boca para poder lanzar el golpe que acabó con Satoru Goujo. La verdad es que esto me sorprende, porque una vez más nos preguntamos, ¿Cómo demonios fue capaz de atacar a Satoru mientras hacía las poses de manos y los cánticos? Y Satoru Goujo no pudo notarlo. Esto es una completa locura. Pero bueno, vamos a ver si Jeje lo explica o simplemente lo omite una vez más. De cualquier manera, ahora sí, regresando al campo de batalla, como mencioné antes, su cuna estaba preparado para cortar directamente a Yuji Itadori que lo estaba sujetando del brazo. Pero antes de que pueda hacerlo, observamos una vez más la intervención de Yuta, el cual utiliza ahora la técnica de discurso maldito, mientras le dice a su cuna, no te muevas, lo cual lo deja completamente paralizado, y posteriormente utiliza la técnica de Takakouro, misil de hielo helado, para impactar a su cuna directamente. Esto es extremadamente interesante, ya que al parecer, gracias a la igualdad de energía maldita en este punto, su cuna sí se ve afectado por discurso maldito, e incluso puede llegarse a ver paralizado. Y por lo que vemos, los efectos en contra de Yuta por usar discurso maldito no son muy graves, lo que nos confirma su increíble capacidad para usar esta técnica. De hecho, Yuta es el mejor usuario de discurso maldito que hemos conocido. De cualquier manera, tras el impacto en contra de su cuna, observamos que ya estaba rica para recibirlo con dos golpes más, a lo que su cuna apenas se alcanza a bloquear los golpes, y posteriormente rica conecta una vez más un golpe doble. De esta forma, una vez que su cuna está en el suelo, ahora sí, tanto Yuta como Itadori se lanzan a máxima velocidad en contra de él, para no dejarlo descansar ni un segundo. De esta manera, observamos que darle espacio a su cuna fue un grave error, ya que él rápidamente se prepara para lanzar su técnica de cortes en contra de Yuta e Itadori, los cuales reciben esta técnica de lleno, siendo bastante afectados, mientras que rica es la única que le hace frente directamente a su cuna, y observamos como este, deteniendo sus puños y pateándola, comienza a cortarla, destrozando una de sus manos sin ningún problema. De esta manera, ahora sí, comenzamos una vez más el análisis de su cuna de la situación, ya que sí, en este punto, su cuna está sintiendo lo que sintió Satoru Goujo en aquel momento, es decir, con un 3 contra 1. Pero bueno, su cuna dice, bueno, no diría que son más resistentes que este tipo, pero si quiero cortarlos de manera mortal, también debería tocarlos primero, haciendo referencia precisamente a Ishigori. Y bueno, en este momento, su cuna nos confirma al menos que Ishigori era de los más resistentes que había conocido, aunque por esa misma razón, tuvo que tocarlo para acabar con su vida, ya que honestamente, la derrota de Ishigori sí fue bastante patética. Pero de cualquier forma, su cuna continuó diciendo, debo admitir que esto se me está dificultando un poco, más de lo que esperaba, no solo por mi producción de energía maldita que disminuyó por mi batalla con Goujo Satoru, sino que todos estos hechiceros vinieron preparados con un montón de estrategias. La técnica inversa del mocoso ya es bastante avanzada, y este dominio está limitando el objetivo del golpe seguro solo a mí, ha sido así desde el principio, si es así, es una técnica de barrera bastante avanzada. ¿Qué rayos fue lo que estuvieron haciendo en todo este mes? Mientras que su cuna sonríe. A lo que Itadori responde directamente, nos esforzamos y perseveramos. Y por otro lado, Yuta responde, hicimos trampa. Mientras que observamos la reacción de sorpresa de todos. Y bueno, este comentario de Yuta me llama muchísimo la atención, porque entiendo lo que dice Itadori, es decir, se esforzaron mucho. Pero como su cuna lo menciona, parece que todos han avanzado demasiado, y no sé si un mes sea tiempo suficiente para el desarrollo que tienen todos, es decir, como lo menciona, que Itadori haya aprendido técnica inversa a tal grado, y que Yuta pudiera controlar también su dominio. A mi parecer, todo esto es obra de un entrenamiento especial con Satoru Goujo. Y una de mis suposiciones, como lo dije en su momento, es que directamente Satoru en su dominio, tuvo la capacidad de alguna manera, de hacer que el tiempo pasara mucho más lento, para que así, en lugar de un mes, para ellos haya sido uno o dos años de entrenamiento. Creo que esta sería una justificación interesante, ya que mientras Satoru practicó el control absoluto de su dominio, los chicos pudieron perfeccionar sus otras técnicas. Aunque me pregunto, ¿cómo es que Higuruma no pudo aprender la técnica inversa al igual que Itadori? Porque supuestamente, él aprendió justamente en el campo de batalla. Probablemente, este entrenamiento solo pudo aplicar a ciertas personas. Pero bueno, regresando al capítulo, observamos como Yuta comienza a decir, Gracias a que Goujo-sensei le dejó secuelas, y limitó su uso de la técnica inversa, hemos podido llegar hasta aquí. De lo contrario, nos habría matado ya hace varios minutos. A lo que también vemos como Itadori comienza a hablar, diciendo, Por más que odio admitirlo, estamos luchando contra el hechicero más fuerte de la historia. Si no lo derrotamos aquí mismo, me aterra lo que pueda pasar cuando este dominio sea deshecho. Mientras que también nos muestran un vistazo de Rika, y ahora sí los tres se lanzan una vez más al combate. Algo que me llama la atención es que parece que Rika también puede regenerarse sin tanto problema. Ya que a pesar de que su kuna le voló una mano anteriormente, pues ya la recuperó en unos instantes. De cualquier manera, ahora sí regresando con el combate, observamos que Yuta toma otra katana para utilizar la siguiente técnica. Mientras que menciona, se han cumplido las condiciones. Y en este momento, impacta un golpe directamente en su kuna, sin que este sepa qué es lo que ha pasado. Mientras se pregunta, ¿Eso de ahora fue una premonición? A lo que también se nos muestra al mismísimo Charles. Para hacernos representación de que la técnica que está usando Yuta en este punto es de él. Mientras que se pregunta, ¿Qué estará pasando dentro del dominio? Y ahora continuamos con el ataque múltiple de Yuji, Rika y Yuta. A lo que observamos una vez más a su kuna, el cual se encuentra extremadamente presionado en este momento. Mientras dice, La escalera de Jacob de Ángel. La técnica de manipulación del cielo. La técnica para crear una barrera impenetrable alrededor del Shikigami. El discurso maldito. Y la predicción del futuro. ¿Tendrá el infinito? No, eso es imposible. Aunque lo hubiera copiado sin los seis ojos que controlan la técnica, no se puede usar de manera apropiada. ¿Cuáles son las condiciones que necesita para copiar? A lo que ahora observamos como Yuta comienza a decir. Por muy habilidoso que sea incluso alguien como su kuna, aún debe tener problemas para tratar de descifrar cómo funciona una técnica maldita. Debo aprovechar mientras aún no lo sabe. Observando como Yuta sujeta una katana más. A lo que otra vez mueve el cielo y lanza un ataque a distancia. Algo que me encanta de esta técnica del cielo es que tiene habilidades tanto ofensivas como defensivas. Y esto de mover el cielo es bastante práctico. De esta manera a pesar de que parece que el ataque de Yuta es detenido por el propio su kuna. Observamos que en ese momento Yuta menciona la palabra cortar. Lanzando un ataque de corte directamente en contra de su kuna. Y cortándole la cara y el cuerpo. Mientras él dice eso es mío. A lo que ahora sí terminamos con la frase. Su propia hoja mortal cae sobre él. Ya que sí, al parecer Yuta ha copiado la técnica de su kuna. Y bueno la verdad es que esto es bastante interesante. Creo que la primera pregunta que nos podemos hacer aquí. Es cómo es que Yuta pudo copiar la técnica de su kuna. Ya que directamente no vimos que consumiera nada de él. Cómo creímos que era una de sus condiciones. Aunque directamente es posible que ahora con el simple hecho de encontrarte dentro del dominio. Yuta pueda ser capaz de copiar su técnica. Y esto cuente como si hubiera ingerido todo su cuerpo. Otro aspecto también podría ser que funcione igual que Majoraga. Es decir desde el momento en el que Yuta o Rika reciben el primer ataque de la técnica maldita. Ellos comienzan a copiar la técnica. Creo que esto podría ser una posibilidad bastante interesante. Pero bueno ahora la siguiente pregunta. Es de qué le podría servir la técnica de su kuna a Yuta. Y creo que una de las cosas más importantes que podría servir. Es para que Yuta sepa en qué consiste esta técnica. Es decir si simplemente es de cortes o tiene algo más en el fondo. Ya que obviamente una de las técnicas pendientes que queda por aclarar. Es aquella flecha de fuego que utilizo su kuna. Y vamos a ver si realmente depende de su técnica maldita. O tal vez sea de alguna otra cualidad que su kuna tenga en su interior. Pero creo que gracias a esta absorción. Yuta podría comprender mejor cómo funciona el poder de su kuna. Por otro lado también al usar la propia técnica del adversario. Podrías aumentar tu inmunidad a la misma. Cosa que sería muy útil para Yuta en determinado momento. Y bueno por otro lado también una de las preguntas que queda pendiente al final del episodio. Es si Yuta copió el infinito. Y personalmente yo creo que sí. A pesar de que su kuna tiene razón. Y Yuta no podría sacar el máximo potencial de esta técnica al no tener los seis ojos. Creo que Satoru Goujo pudo enseñarle alguna manera de utilizarla. Ya sea que simplemente se use de manera ofensiva. Aunque no tenga que controlar específicamente la técnica. Yo creo que de una u otra forma Yuta va a utilizar el infinito. Incluso podría ser que Satoru Goujo le haya ayudado a intentar replicar algo similar a los seis ojos. Simplemente para establecer control sobre la técnica. Ya que justamente como se nos ha comentado. Parecía ser que Yuta y los demás entrenaron bastante tiempo. Pero bueno ahora sí de esta manera hemos terminado el video. Me gustaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheBeyonderLauti Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.